Música Atiendo aquí en este centro médico de la parroquia ya nueve años Estamos muy contentos de atender a gente de escasos recursos Que es la población que viene más necesitada requiriendo los servicios de la parroquia Este es el consultorio dental que tiene lo básico Un equipo de rayos X, el sillón, el esterilizador, la luz halógena Que es lo básico y necesitamos un equipo de ultrasonido para poder realizar trabajos un poquito de mayor Para hacer una mejor calidad en la atención dental de la gente Requerimos insumos para poder abaratar los costos como es gente de escasos recursos que viene aquí Entonces si tuviéramos un stock para regalar a los niños crema dental, cepillos Sería de una buena ayuda para la parroquia, ¿no es cierto? Entonces yo les agradecería si nos colaboraran en este sentido Porque hay mucha gente que realmente necesita de la parroquia Si bien los consultorios dentales que están alrededor generan plata Porque la calidad de la atención de los dientes, digamos, de la gente Les cobran caro Y la gente se asusta porque dicen que es muy caro Entonces viniendo aquí a la parroquia se les hace siempre un descuento grande Para que vayan, les alcance para su economía, ¿no es cierto? Entonces es por eso que les pediría, por favor, si pudieran colaborarnos Entonces, como les digo, es para gente de escasos recursos que es este centro médico Que está a la cabeza del sacerdote, ¿no es cierto? Y los hermanos vicentinos